BOOM! BOOM! Vamos Vendedor Arante, vamos Vendedor Arante! GOOOOOOOL! Vendedor Arante! GOOOOOL! Goal, goal, goal! Vendedor Arante! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Vendedor Arrante! ¡Vamos, Vendedor Arrante! Cuando viene el Vendedor Arrante ¡disparo! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Del Vendedor Arrante ¡Gol! 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 el vendedor durante avanza a la final y veremos qué pasa en la final si va a perder empatar o ganar es más no importa perder un partido pero hay que ser campeones veremos qué pasa en la final